y bien en este vídeo me gustaría terminar hablando de lo que son las inversiones de las triadas así que ya vimos en el vídeo anterior lo que son las triadas y cómo se componen ahora vamos a hablar de la inversión y esto resuelve mucho las dudas a cómo es que los acordes world chips se transforman de cierta forma y cómo es que cambian la sonoridad no me imagino que en cierta parte has escuchado esto y escuchas un arreglo algo así precisamente eso esas notas world chips no realmente tienen que ver con las inversiones de las triadas entonces te voy a explicar lo siguiente tenemos un acorde o una triada formada a partir de como vimos en el vídeo anterior vimos de las triadas mayores menores disminuidas aumentadas y suspendidas suspendidos suspendido cuatro horas una triada lo que hace es superponer la nota más grave cambiarla no entonces en este caso aquí para esta triada de do mayor la nota choncha vamos a llamarla así es do pero qué es lo que sucede cuando yo cambio en lugar del do y que sea el mi cambia ¿verdad? entonces ya no toco yo el do sino que ahora empiezo desde el mi que pasa si yo iniciara con el sol entonces esto sería la nota básica la raíz tónica la posición de tónica esto sería la primera inversión ahora te voy a poner un poquito más en contexto ¿ok? si aquí tengo el do ¿ok? ahora qué sucede si yo lo inicio desde mi pero hasta acá aquí tengo mi aquí tengo sol y aquí tengo do esa sería la primera inversión y ahora la segunda inversión lo voy a iniciar desde sol ¿ok? aquí tengo sol y aquí tengo do y aquí tengo mi y seguiría yo estando en esta segunda inversión hace referencia mucho al acorde que utilizamos en el worship que es este do, do, sol, do y mi entonces a veces como que agregamos el bajo de do claro ya no sería una segunda inversión porque estamos superponiendo el do como la nota más grave pero básicamente sería algo así tocado completo sería así o más correcto así segunda inversión de do primera inversión y la nota raíz que ahora tendríamos que iniciar desde do así sucesivamente tendríamos que hacerle para las diferentes notas también para lo que sería las menores tendríamos que hacer, vamos a revisar en este caso para el acorde menor tendríamos que recordar el acorde menor se compone de la tónica tercera de mol y quinta así que la tónica la tengo en do, la tercera de mol la tengo aquí y la quinta ahora si hago primera inversión tendría que iniciar desde la de mol y si hago una segunda inversión tendría que iniciar desde sol, sol, do y mi bemol segunda inversión tendría que hacer que se haga segunda inversión menor segunda inversión menor ok ahora con los aumentados sería lo mismo en este caso la quinta aumentada entonces sería do mi quinta aumentada solo sustenido entonces iniciara yo desde el mi sale y si iniciara yo desde el sol pues sería aumentado el acorde disminuido ok después sería mi ok después sería mi ok tengo que empezarlo a partir de mi ok y la segunda inversión que iniciaríamos desde sol este disminuido ¿no? o sol bemol sería aquí esto tú tienes que localizarlo o sea no es como que tienes que memorizar las posiciones sino más bien vamos a mover la cámara más bien tienes que recordar que lo que hay que hacer con la inversión es superponer y hay que seguir cierta secuencia ¿no? entonces la fórmula básica es do mi sol pero en una inversión tú lo vas a hacer por ejemplo en primera inversión tendrías que empezar mi sol do y en segunda inversión tendrías que empezar sol do mi más o menos así sería la idea espero que te sirva y ahora comprendes por qué o más bien cómo adornar una canción con acordes word check solo remontes un poco de reverb y un overdrive cling o un overdrive agresivo y tu básicamente tu idea de de sonoridad normal o natural se cambia simplemente con agregar una segunda inversión una primera inversión o una segunda inversión ¿no? ¿no? la segunda inversión ¿no? la primera inversión ¿no? la primera inversión ¿no? la segunda inversión no ¿no? ¿no? espero que te haya funcionado y nos vemos a la próxima Amén.